Economix con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Lo que está ocurriendo en el mercado de pagos en la Argentina es histórico e impensado. Es que un jugador nuevo acaba de dar un bata a caso en contra de un histórico, de un peso pesado. Efectivamente, hoy en el país hay más pagos mediante QR o a través de billeteras virtuales que con tarjetas de crédito. Según indican los últimos datos del Banco Central, a noviembre los pagos con transferencia totalizaron 165 millones de transacciones, mientras que los efectuados con tarjeta de crédito 103 millones. Eso supone que crecieron 1.500% en un año. Es más, están cerca incluso de destronar a los que se hacen con tarjeta de débito, que en el mismo periodo alcanzaron un total de 175 millones de transacciones. Además, hasta los comercios alientan a pagar con transferencia para no tener que resignar la comisión que les cobran las tarjetas. En la puerta de entrada Zona Sur, Ópera Plaza. Un barrio de altura, a la altura de tu nueva modalidad. Grupo Proaco. Sancor Seguros. Estamos. Casi el 50% de las transferencias son realizadas a través de CBU con B corta, que son las claves no de los bancos tradicionales, sino una clave virtual uniforme, como la que provee Mercado Pago, Naranja X o Wallah. Esta forma de pago se cuadruplicó en apenas dos años. En tanto, el QR interoperable sigue ganando participación como método de pago. El más conocido acá es Modo, que con 30 millones de operaciones creció 42% interanual. Y hay una modalidad que creció 120% interanual con 134 millones. Es lo que llaman transferencias intra PSPCP. Son los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago y el pago en línea en las tiendas de comercio electrónico. Acá figuran Paypal, Mastercard, Visa, American Express, Mercado Libre y Mercado Pago. Mientras todo lo nuevo registra un crecimiento explosivo, las tarjetas de crédito cayeron un 2% en operaciones y un 12% real en los montos. Grupo Libertad. Un mundo con vos. El especialista en tecnología y medios de pago Jorge Larravide considera que los pagos mediante efectivo en la Argentina están bajando mientras crecen los pagos electrónicos, ya sea a través de transferencias inmediatas, QR, usando billeteras digitales. Uno de cada cuatro pagos por transferencia en la Argentina es con QR. Este fenómeno se explica por varias razones. La primera de ellas es el uso masivo de las cuentas digitales a través de Fintech. Ya hay más de 12 millones de claves virtuales únicas. Segundo, las plataformas han incluido a los no bancarizados, eternamente ignorados y ninguneados por los bancos tradicionales. En tercer lugar, la experiencia del usuario es buena, incluso superior a los canales bancarios tradicionales. Y en cuarto lugar, la seguridad. Sin entregar tarjetas se paga fácil y rápido. Más allá del crecimiento de los nuevos medios, el amesetamiento en el uso de tarjetas de crédito se explica por la situación económica. El límite de compra de una persona está en función de su capacidad de pago, que a su vez se mide en función del sueldo que presentó en el banco, que se actualiza una vez al año. Pilaí. Capitalización en inmuebles. Ravena, el método integral que cambia vidas. Búscanos en Instagram, Ravena Córdoba. Grupo Todo Suspensión. Líder en autopartes, suspensión y frenos. Otro factor que incide fuertemente es que muchas personas ya están endeudadas. Además, como los intereses son muy altos, van restando cupo de crédito máxime si se recurre al pago mínimo con la tarjeta. Esto fue todo. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres ver más sobre Economix, puedes hacerlo en economixtv.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!